El gobierno de Colombia, desplegó, varias decenas de militares y policías en el puente internacional Simón Bolívar, tras los violentos incidentes ocurridos en medio del plan de entrega de ayuda humanitaria a Venezuela que dejaron casi tres centenares de heridos. Hasta el momento, Migración Colombia, ha atendido a un poco más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que han salido de su país, escapando del gobierno de Maduro, indicó Migración Colombia en un comunicado. La toma del puente binacional se dio horas después que el presidente de Colombia, Iván Duque, extendiera por dos días el cierre de los pasos fronterizos entre Venezuela y el departamento colombiano del norte de Santander, para atender los daños que sufrieron la víspera instalaciones gubernamentales. El director general de Migración de Colombia, Christian Kruger, dijo en un comunicado que el cierre, que se inició el sábado para atender el plan de ayuda humanitaria de Venezuela, se mantendrá hasta la medianoche del lunes. Las tensiones entre Venezuela y Colombia escalaron el sábado luego que Nicolás Maduro anunciara una ruptura de relaciones políticas y diplomáticas con Bogotá, y dio 24 horas a los diplomáticos colombianos para que abandonen el territorio venezolano. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela, dijo Maduro al justificar la decisión. No te olvides de suscribirte al canal, y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Déjame tu comentario y comparte el video si te gustó. Gracias por visitar Cauce Rage Games, donde tú siempre estarás informado.